A partir de mi participación en las CAT que he hecho parte, he implementado cambios sustanciales en la forma como dicto mis asignaturas, en la forma como evalúo y por supuesto en la forma como se realiza la dinámica de clase, basado en la participación de los estudiantes, basado también por supuesto en poder escuchar sus puntos de vista, poder responderlo, poder salir del formato tradicional en el cual el profesor es el único poseedor del conocimiento y darle una mayor relevancia y protagonismo a los estudiantes para que efectivamente entiendan que tanto asignaturas como teóricas y prácticas pueden tener diversos enfoques, teniendo en cuenta sus intereses particulares. Y pues con esto invito a los profesores y a mis colegas en particular a que participen en estos espacios en donde no solamente van a enriquecer su labor docente, sino que van a tener la oportunidad de conocer a diferentes colegas, a diferentes personajes que seguramente les aportarán algo bastante importante y sustancial, además de positivo por supuesto a su quehacer docente.